¿Cómo están muchachos? Los que tienen el juego Jack Sparrow Los que tienen el Red Dead Redemption Del Steam Verde, espero me entiendan Para los que tengan esa versión También funciona Bien, vamos a empezar con la instalación, es muy fácil Muy sencillo, vamos con el primero Una vez Estando aquí, vamos a descargar Que sería el Script Hook, le damos en Double and y nos dejaría este archivo Lo vamos a abrir y lo vamos a extraer Bien, nos deja todos esos archivos Nosotros nos iremos a la carpeta Que se llama Bin Una vez aquí, borraremos este que se llama Native Trainer.asi Lo eliminamos y copiamos Estos dos que nos quedan Una vez copiados, vamos a abrir La carpeta raíz Del Red Dead Redemption 2 Es muy fácil, muy sencillo, si tienes la versión de Epic Solamente te vas al Launcher Te vas a la biblioteca Y buscas el juego, una vez aquí, le das en los tres puntitos Le das en Administrar Y en esta carpetita Que se llama Abrir Ubicación para Instalar Bien, una vez aquí Vamos a pegar los archivos Que acabamos de copiar Le da a hacer una buena A mí me salta reemplazar Porque pues yo ya lo tengo instalado Pero lo vamos a hacer con ustedes Bien, una vez hecho esto Ya estaría descargado el primer mod Voy a borrar esto Y vamos a ir con la descarga de el siguiente mod Que sería este Sería el Rampage Trainer Bien, chicos, para poder descargar este mod En la página de Nexus Mod Necesitas hacerte una cuenta Es muy fácil, muy sencillo Hay para hacerte una cuenta premium Que sería pagando O una cuenta gratuita Así que ahí está Para que tú decidas Bien, una vez estando aquí Si tienes la versión Jack Sparrow Del Steam Verde Tienes que ir hasta abajo Aquí a Miscellaneous Files Y vas a descargar esta versión La que dice 5 de Junio del 2021 Solo para los que tengan La versión modo Jack Sparrow Y para los que tenemos El juego original Descargaremos la La última Vaya Rampage La última La primera, perdón Descargaremos esa primera Que nos aparece Esperamos 5 segundos Y empezar a la descarga Es muy rápida Así que no esperamos mucho Le damos en extraer aquí Y nos deja esta carpeta Entramos aquí Y copiaremos estos archivos El Rampage Files Y el Rampage .as Los copiamos Y vamos a la carpeta Raíz de el Red Hat Redemption 2 Y los pegamos aquí Me salta reemplazar Porque ya los tengo instalados Así que bueno Ahora sí Voy a volver a borrar Estos dos Porque pues ya tengo El mod instalado En la carpeta Así que bueno Vamos con el siguiente mod Que sería este El tercero El Lennis Mod Loader Ya sabes Si tienes la versión Jack Sparrow La versión del Steam Verde Te descargas la última Si tienes la versión original Como yo Te descargas La Beta 11 La primerita No la descargamos Esperamos 5 segundos En esta página No es necesario Hacernos una cuenta Así que bueno Se agradece Esperamos un poco Se termina de descargar Abrimos el archivo Y lo extraemos Aquí Bien Una vez Aquí Vas a entrar A la carpeta Que se llama Mod Loader Una vez aquí Vas a borrar Este archivo El que se llama Place All this In the game Rout Perdón Mi inglés tan malo Pero bueno Así Lo borramos Y copiamos Los demás archivos Que nos quedan Le damos en copiar Vamos a la carpeta Raíz Del Red Hat Redemption Y los vamos A pegar Le damos en Reemplazar Los archivos Bueno A mi me salta eso Y ya Estaría Instalado En la carpeta Borro Todo esto Ah no 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 lo borren No lo borren Estoy medio tonto Vamos a copiar La carpeta Que se llama Mod Manager Esta La copiamos Así entera Vamos a la carpeta Raíz Y la pegamos Aquí Casi la cago A mi no me salta Reemplazar Yo lo reemplazo Bien Ahora si Borro todo aquí Porque el mod Ya está instalado Bien 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 Iríamos con El cuarto Mod Que sería El Red Hat Offline Ya con esto Estaría instalado Pero no funcionaría Porque necesitaríamos Más mod No se preocupen Son igual de fáciles Y sencillos Ya sabes Si tienes la versión Del Steam Verde La versión Jack Sparrow Te descargas La última versión Si tienes la versión Original Como yo Te descargas La primerita Le damos en Descargar Esperamos 5 segundos Y empezaría A descargarse Abrimos El archivo Le doy En extraer Aquí Y me deja Esta carpeta Lo que tenemos Que hacer Es copiarla Venirnos A la carpeta Raíz del juego Y pegarla Adentro De esta carpeta Que se llama LML Bien Como pueden ver Yo ya la tengo instalado Y con el Wainz DLC Pero yo le doy En pegar Y en reemplazar Los archivos Del destino Y ya estaría Descargado El Red Hat Offline Pero aún no funcionaría Porque necesitamos Otros dos mods Así que bueno Yo elimino esto Y vamos Con el quinto mod Que sería El Outfit Changer Ya sabes Si tienes la versión Jack Sparrow La última Si tienes la versión Original Como yo Te descargas La primera Esperamos Los 5 segundos Y abrimos La carpeta Extraemos El archivo Y nos deja Todos estos Tenemos que copiar Todos Le damos En copiar Vamos a la carpeta Raíz Y las pegamos Aquí en la carpeta Raíz Bien Ya estaría Instalado el mod Así que Eliminaríamos Todos estos Archivos Que solo Nos ocupan Espacio Y ahora Iríamos a instalar El Ultimmod Este también Muy fácil Muy sencillo Ya sabes Si tienes la versión Jack Sparrow El último Si tienes la versión Original Como yo Te descargas El primero Esperamos Los 5 segundos Y abrimos El archivo Lo extraemos Aquí Y copiaremos Este Versión .dll Solo copiaremos Ese No otro Archivo A la carpeta Raíz Y lo pegamos Aquí Saben Le salta Reemplazar Y ya tendríamos El mod Funcionando Perfectamente Incluso Vamos a abrir El juego Para que vean Que el mod Ya está Funcionando Al 100% Así que bueno Pondré esto En cámara rápida Para que no se les haga Muy pesado Y bueno Ahorita nos vemos Que cargue el juego Bien chicos Ya una vez abierto Cuando abras el juego Van a sonar Unos pitidos Eso significa Que el mod Ya está Funcionando Perfectamente Igual Cuando vas a iniciar Tu primera partida Porque no has instalado Mods O sea Es tu primer mod Instalado Te aparecerán Unos carteles En la pantalla Solamente le tendrás Que dar Enter Para quitarlos Así que bueno Como pueden ver Tengo la ropa De el Waves DLC Si quieres Ese mod Por favor Te lo dejo En la descripción Ahí te puedes Descargar El Waves DLC Que también es Compatible Con el Red Dead Offline Así que bueno Para enseñarles Que el Red Dead Offline Ya está funcionando Vamos a ir Con mi caballito Ahorita al establo Y ahí podrán ver Las nuevas sillas Que incluye Pues el Mod Offline Así que bueno A ver Por favor Ábreme la puertica Para entrar Al establito Una vez Estemos aquí Nos vamos a ir A el equipo De el caballo Vamos equipo Y servicios El equipo En sillas Y ahí como pueden ver Ya están Las sillas De el mod Offline En el caballo Ya están disponibles A mi me gusta mucho Esta Esta es la que más me gusta Y también puedes Agregarle Nuevas alforjas La alforja mejorada Como pueden ver También puedes agregarle Más colores Esta está Muy bonita Así que bueno chicos Espero les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden suscribirse al canal Dale a like Compartir Si tienen alguna duda Pueden dejármela En los comentarios Trataré de resolverla Porque hay muchas veces Que hay errores O problemas Que yo no puedo resolver Por lo que he visto Pues en algunos equipos Los mods No pueden funcionar Perfectamente También Por lo que he visto Que les falla mucho A los que tienen La versión De Steam Y los que tienen La versión Los que tienen El launcher De Rockstar Pero bueno Yo lo tengo En Epic Games Y créanme que a mi Muy pocas veces Me han fallado Los mods Así que bueno chicos Espero les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden suscribirse Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós